Cero Dos Sangri La plataforma número uno señores Cero Dos Sangri Show El señor Vos con nosotros, poco lo conocen Nada más lo conocen, lo que tienen el placer De venir por aquí Y nuestro hermano Raymond de Escándalo Show Suiza, hoy es Cero Dos Sangri Show Venga Raymond, cuéntanos ¿Cómo te sientes? Que lo que es, tranquilo Un poquito cansado Tú sabes que yo vivo en Suiza Y cuando vengo aquí Es para arriba y para abajo Paseando, que allí, que aquí Las dos veces que te he visto Es las veces que he tenido oportunidad de verte Las dos veces te he visto cansado En los aguinaldios, en la vaina Te están dando duro los primos y la vaina Llegó el primo viajero, vamos a darle para arriba y para abajo Sí, no, no, no Es lo que te digo, son mis vacaciones Y es para arriba y para abajo Yo trato de sacar el jugo De ir a todos los lugares a visitar La más cantidad de amigos y de familia que tenga Para sacar el provecho A los días Y sí, he cansado Pero estoy gozando Es bueno Tú sabes que hay muy poca persona De San Cristóbal Que sabían que Raymond El de Cándalo Show Suiza Estoy aquí De San Cristóbal Exactamente ¿De qué parte de San Cristóbal eres? Mira Vivir en San Cristóbal No, pero Toda mi familia De parte de madre Sí son de San Cristóbal De Ingenio Nuevo Pero naciste aquí Yo no nací aquí Yo nací en Suiza Un temita como aventura Ahí Como Romeo Sánchez No, mira Yo nací en Suiza Mi papá es suizo Yo soy mitad a mitad Mi mamá es de Ingenio Nuevo San Cristóbal Hizo la diligencia La mamá tuya Exacto En esos tiempos Y yo sí Rondeo mucho por la zona Yo vivo en la capital Pero estoy más aquí que allá Yo Cada vez que salgo Te veo en San Cristóbal Yo no sé a qué viene eso Sí, sí, sí No, yo tengo Como te digo Muchos amigos Mucha familia aquí Y rondeo mucho por aquí Me encanta estar aquí Y esos tapones en la capital Me tienen Me tienen jaltos ya Incluso estoy construyendo aquí Para soltar ya Y venir por acá Es una chulería Es una chulería O sea, tú no pasaste Tu niñez aquí en San Cristóbal ¿No? Sí O sea, los 24 Los 31 Los días sí especiales Eso era Eso era el campo Me voy para mi campo Mami, vámonos Abueles, todo el mundo Y primos, todo el mundo Y cómo es Cuéntanos un poco de la vida en Suiza Cómo es la vida en Suiza Porque aquí Por lo menos nosotros Hemos tenido varios ejemplos De personas que estudiaron aquí Que en la escuela Que eran moletosos Que eran meritorios Cuéntanos de la vida en Suiza La vida en Suiza Es una vida tranquila La vida en Suiza Aquí todos los días hay una vaina Aquí Ahí yo crucé por el Colmado Y ahí se está bebiendo Jugando dominón A las 12 del día Que hoy martes Oye, hoy es miércoles Miércoles Y eso en Suiza Tú no lo vas a ver En Suiza Se trabaja mucho Todo el mundo está tranquilo En la semana Por lo menos La gente que yo conozco Se salen los fines de semana Pero se salen Sálvense quien pueda Tú me entiendes No es como aquí Que hasta las 12 O sea, la energía que nos gastan En la semana La guardan para el fin de semana La de Maratán para el fin de semana Exactamente Entonces Es un país frío La temporada O sea Hay más tiempo frío Que caliente Y Por ende Por eso es que tú estás blanquito Imagínate No, yo aquí cojo rápido Un color Aquí tú vuelves a lo que Exacto Pero yo llego allá Y duró 10 días en ese frío Y cojo color O sea Blanquea de una vez Blanquea de una vez Y Nada, Suiza es un país Un poquito aburrido No es tan fácil Pero nos acostumbramos O sea No es que yo voy a llegar A Suiza Y me voy a topar con el primo Que desde que yo llego a Estados Unidos Me pasa 20 dólares Y aquel que me dice Vamos para allí Y te van a dar una vuelta La cosa no es así en Suiza Te la pueden dar a tu vuelta Pero un día o dos días Nada más Exacto Porque allá se trabaja mucho Allá hay Que Que lo impuesto Que lo seguro Que es una vaina Que tú tienes ahí todos los meses Es como una segunda parte Del sueño americano Más o menos Se pudiera decir Y ¿A qué te dedicas? Aparte de De los videos No, no Aparte de los videos ¿A qué te dedicas subiendo? O sea ¿A qué tú empiezas estudiando allá? Yo me fui de aquí O Me llevaron Con 15 años Yo Hice el primero bachillerato aquí Y Allá Terminé segundo y tercero Que allá está tercero Cuando terminé eso Hice una carrera de aprendizaje De banistería Ok Cuatro años De candela ahí Eh Estudiando y O sea Tú Tú no Tú no viviste tu niñez en Suiza De los 15 para arriba Tú Yo me crié en la capital En Santo Domingo Hasta los 15 Ok Ok Yo entiendo Entonces de ahí me fui para allá Hice lo que Como te dije Y Tengo una compañía de construcción Poca gente sabe esta vaina Yo Mi área es mala construcción Los videos Por lo que yo estoy aquí Eso es hobby Esa es la diversión tuya Esa es mi diversión Después que yo dejé de montar motores Que Estamos adelante Te cuente eso Yo Empecé con los videos de relajo Yo si que siempre estaba en los shows En los conciertos A mi me encanta esa vaina Y Y desde que dejé mi deporte Que amo y que adoro Pero yo estoy retirado ya Eh Ahí empecé con los videos El deporte era el motocross Motocross Si Una chulería Un deporte peligrosísimo Pero Pero No hubo fractura nunca Bastantes Estoy armado Pero tú te ves que caminas derechito Estoy derecho Gracias Porque aquí hay unos tigres Aquí hay unos tigres que El señor lo tenga en gloria Algunos Si Que ellos caminaban todo el cielo Y ellos lo de la vida de ellos Era de eso Yo tuve suerte Mi hermanito Culebra Racing Yo tuve suerte Yo tuve suerte Y me retiré hace 6 años ya Tengo los motores por ahí Para darme mi vuelta al paso Entre veces Si Y nada Ahora trabajando construcción O sea Con Cuéntanos Cuéntanos un poquito de eso De la construcción Porque Ya no solo eres figura pública Ahora también es Empresario En Suiza Si Porque yo subo muchos videos De aquí De una obra que yo estoy haciendo Una casa de fulgones Que no es tan común Por el momento Por hay mucha gente Que le gusta ese tipo de proyectos Fue una idea mía Fue un diseño mío Que se está haciendo En una área de San Cristóbal Más adelante voy a hacer un video Sobre eso Y si Es algo para mi propio Que probablemente Yo lo voy a alquilar también Para eventos Y para Mira que me resulta interesante Disculpame que te interrumpo Porque yo creo que tú has visto Esa arquitectura En las redes La casa de fulgones Esperamos que 02 San Cristóbal Tenga la primicia De ir por allá Inaugurar Eso va Esa vivienda Que no la apreten Porque uno es así de lambón También Que no la apreten La llave está por ahí Tranquilo Está en obra Pero olvídate No es un proyecto Que la gente siempre dice Que es eso más barato Que si No es más barato En absoluto Y tampoco es más rápido No porque Hasta donde yo tengo entendido Un fulgón De un De un Contenedor Que es la palabra correcta Cuesta alrededor de Uno Doscientos O trescientos mil pesos Mira la pandemia Disparó esos fulgones De una manera que tú no te imaginas Un fulgón de cuarenta pies Vale ahora mismo Haiku Que son un poquito más Doscientos cuarenta mil pesos En el muelle Hay que traerlo para acá Ahí tú tienes que apagar El flete de la patana Ahí tienes que apagar la patana Apialo Y tú tienes que saber Donde ya tú lo vas a colocar Si no vas a tener que colocarlo por ahí Y después ubicar donde que va Exacto Y volver a mandar una grúa Que un petibón de esos Son cuarenta mil Cincuenta mil Como si nada Y ahí está el detalle Son bastante caros los petibóns Exactamente Para los que no entienden O los que no saben Señor Boss Un petibón es la grúa De categoría más alta Exactamente Eso solamente para mover Extremadamente toneladas Exactamente Raymond En qué punto De tu vida Aparte de que a todos jóvenes Le gustan las fiestas Y le gustan los conciertos Tú decides Bueno yo lo voy a sacar Aprovecho a esto Me voy a aprovechar de esto De que me gustan las fiestas Y voy a empezar a grabar videos Y a crear proyectos De escándalos ¿En qué momento te suces ideas? Mira yo Desde que llegué a CISO En el 2009 Empecé A buscarmela con la gente Empecé A mí me encanta Abregar con gente Conocer gente Los dueños de fiestas La vaina Yo siempre empecé Como que Como buen dominicano Exacto Ya Antes de yo empezar Con los videos Yo conocía a mucha gente Yo me sabía Toda la fiesta Me sabía De los conciertos Y todo eso Y yo compré una cámara Y yo no sabía Que yo iba a hacer Con esa vaina Pues yo no tenía Como que El core de ustedes Vamos a darle Pero yo estaba solo Entonces yo con mi camarita Y mi vaina Digo déjame grabar Y grababa un par de vainitas Empezaba a anunciar fiestas Para la gente Mira hay una fiesta Tal día Vámonos para allá Hasta Que Es como una patronal Que hacen en la ciudad de Suri Entonces yo con la cámara Ahí Y tenía yo mi micrófono Ya Y me dice un pana Vamos a hacer una vaina Entre nosotros Vamos a grabar un video Aquí Entrevítanos nosotros mismos Un lucido De lo que siempre aparezca Y empezamos a grabar Y hice un video entero De media hora Pero tú El que salió en ese video Yo lo conocía Yo no me atrevía Ahí donde una gente Que yo no conocía A uno A uno al principio Le da Como vaina Que la gente te diga Que no me grabe Exacto Grabe Y Soltamos ese video Ese video fue una chelcha Digo yo Pero esta vaina No puede funcionar Y empecé a grabar así Empecé a grabar así Hasta Que yo grabé Una fiesta Le pregunté al dueño A un dueño de una fiesta Quiero grabar ahí Y No sé si decía el nombre O no decía el nombre No sé si él se siente Mejor creo que no Ese señor me dijo a mí Raymond Mira Mira a todos los muchachos Que tú tienes Tu pana Tú tienes en cámara Y eso Yo te voy a dar Te voy a ayudar con algo Digo yo El impulso que faltaba Digo conchale Me sentí como que tan bien Digo yo Invertí una vez una vaina Digo ok Vamos a darle con todo eso Y después de ahí Como que se me metió un ánimo Pasé eso Y de ahí para adelante Le di para acá Esa es como la primera fiesta Que le pagan a cualquier nuevo talento Exacto Uno se siente altita De verdad Si 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 Y no es que yo tengo que ganarme eso Sino como que Como que él vio que yo quería Hacer una vaina Y él vio que yo tenía Una cámara Que tú sabes cuánto vale una cámara Y tú sabes cuánto vale una luz Y que yo estaba organizando Unos muchachos que andaban conmigo Que hay que pagar una gasolina Que vamos para allá Y dale dieta Y dale vaina Y tú me entiendes Y me dijo Toma y vémosle una vaina Y uno tiquecito Y yo coño Me gustó Digo vamos a darle duro A esta vaina ahora de verdad Ahora es que lo vamos a coger como es Para que lo sepa Después de ahí Tuviste que seguir Joseando O los dueños de eventos Se seguían manifestando cómodamente O Yo Mira yo Porque el camino a veces se pone medio difícil Sí, sí, sí O sea No es que yo necesitaba el dinero En ese tiempo Sino como que Como que Yo lo cogí como que Wow La gente como que valora esto Y ya yo me sentí Yo mismo obligado a seguir Con esta vaina Y yo tengo que Yo tengo mi trabajo La fábrica de construcción Yo vamos Vamos a darle a esto Porque esto puede ser Esto puede un palo Y la gente lo aceptaba Ya como o sea La gente Se identifica Ya No y que ahora Realmente Escándalo Show Suiza Que es la plataforma tuya Es un tema De que hablas en Suiza Y en República Dominicana Exacto O sea que Ha dado resultados Realmente Exactamente Yo para los dominicanos Represento Suiza Y para los suizos Represento Dominicana Exacto Y lo hago un poquito En los dos idiomas Es difícil a veces Ponerle El El subtitulado El subtitulo abajo Porque yo no sé Con qué programa Habrán ustedes Pero yo tengo que escribir Los dos Y es un lío Tú me entiendes Y yo como te dije ahorita Yo soy el que edito Toda la vaina En su gran mayoría Todos los videos que yo hago Lo edito yo Lo corto Todo ello O sea tú me dices a mí Que después de tú Grabar un video Con tu equipo Y sentarte a editarlo Entonces tú te sentabas Y escribís Todo lo que se decía En el video En su título Mira muchacho La gente lo ve Como que Ah mira grabó Pero Es un proceso Cuando a mí me llaman De una fiesta Por ejemplo en Bernal La capital de Suiza Eso es llamando Mira Nos vamos hoy Te necesito Para la cámara uno Para la cámara dos Los muchachos de la foto Ya Y eso organizando Desde las seis de la tarde Organizando Y que ok Nos juntamos a tal hora Y le damos para allá Cuando estamos allá Con esa agulla Y esa gente Y esa vaina Al mato de esa cámara Que soy yo también Es un video Y dale Y después grabar Y después de todo eso Porque la fiera Yo no sé si tú La fiera es un camarógrafo Que no se puede beber una cerveza Que se pone como rápido Y yo fiera Tranquilo Vamos a terminar esta vaina Y después Bebemos Exacto Pero ya nosotros terminando Ya esos tigres están encendidos Entonces yo tengo que bajarme A desalmar A desalmar A desalmar todo eso Y muchachos Y después al otro día A editar Un proceso Tú sabes A la fiera le vamos a poner Una orden de alejamiento No pero la fiera lo hace bien Porque la fiera me hace el coro Se baja Y dobla la cámara Y la vaina es una chicha Mira Raymond El peor evento Que tú entiendes Que pudiste haber tenido O sea El peor Donde tú fuiste Y tú dijiste Mierda Yo como que voy a soltar Esta vaina en banda Porque como que ya Como que la gente Como que no le está gustando Llegaste a tener ese evento Yo me imagino que sí El peor evento Eso fue Me voy a rezar el nombre De quién fue el concierto Por eso fue un concierto En el cual Como que yo no vi Yo no me sentí Como en el ambiente Estaba como muy calmada La vaina Entonces la gente Como que no estaba En que la graben Y eso es un problema Y al final yo grabé Y la Y los dos cortes Más chulos Que grabé Esa tipo Una muchacha me escribió Que salió en el video Primeramente Me reportó la cuenta de YouTube Sin preguntar Que tú me grabaste a mí Y que Pero sabiendo yo Que esa noche Ya estaba bien Pero o sea Quizás estaba un chinto más Pero el otro día Me escribió Y me dijo Oye Te voy a demandar Que si o qué Que si o cuán Y yo pero tranquila Cálmate Que si o qué Que si o cuán Y tuve que cortar la parte de ella Y no que Se vivió O sea Al final El video yo lo tumbé Ese video yo lo tumbé O sea Como que ese día Yo notaba la vaina Para grabar ese video Para grabar ese video Y Me sentí como Se me fue como el ánimo Un ratito Pero yo digo No pueden ser todos los videos Bueno O sea Yo no puedo tener suerte En todos los videos Y dije Se fue Ese video Y seguimos con el otro Sabes que Nosotros por ejemplo Es difícil Que tengamos Problemas con ese tema Aquí en República Dominicana Porque es que El dominicano Le gusta coger más cámara Que el diablo Eso es verdad En Suiza En Suiza no es así Es difícil Aunque Aunque A mí se me ha hecho difícil Yo meterme en una discoteca aquí Y mira Que Yo mismo Me he tomado la libertad De preguntarle a personas Ni siquiera para grabarlo a ellos Sí O sea Voy a grabar para allá Y yo me tomo La libertad Del que está después de él Decirle Tú quieres salir Porque si no tienes que moverte Sí Sí No porque la gente es difícil Realmente Es difícil Sí no Tú sabes que En Suiza la gente Es más abierta a la discoteca Aquí un aguinaldo Todo el mundo cámara Pero si tú Pero si tú En una discoteca Esa de por ahí Donde se está fumando Juzga Y que la vaina Y que lo vestido Y que la cosa es difícil No porque yo Es que lo que pasa Yo ahí lo entiendo Como el tema que nos pasó En el primer aguinaldo Que grabamos este año Que la mayoría de la gente Andaba en Condilla Ah Fugado Entonces Hay muchas Personas Quien sea Que van a la discoteca A compartir un momento Sabrá Dios con quién Y ahí está el bobo Salieron sin pedir permiso Cuando viene a ver Menores de edad O cumpliendo La mayoría de edad ya Vamos a tener la casa de fulano Y cogen para la discoteca Ahí vienen y salen En un video En el cándalo Ahí viene la demanda Es un problema Es un problema Tú sabes que Nosotros le conocemos mucho Lo llama No lo llamaría tanto Como ignorancia Pero el tema De lo que se llama Derecho de privacidad Aquí en Dominicana Sé que allá Tal vez Como en un país Más desarrollado Tenga mucho conocimiento De lo que es eso Por eso No te dará Por eso Será esa una de las razones De la que te luchas Con el tema De cuando tú sales A hacer un contenido Para la calle Mira Ya yo tengo Un poquito de experiencia Con esa vaina Y es Ya yo sé Más o menos Quién coge cámara Y quién no Ya con los muchachos Con los menores Es un lío A veces con los menores Es un lío Yo tengo la técnica De que yo Antes de yo grabar Yo prendo la luz Y hago un bultico Para que la gente sepa Que voy a grabar Voy a grabar Y ya yo sé Ya yo sé A quién le gusta La vaina Con los dominicanos Yo nunca he tenido Problemas Nunca Con otras nacionalidades Sí Pero ya yo tengo Ya yo tengo Más o menos La experiencia Y me ha pasado Otra vez Que he tenido Que borrar cortes Pero O sea Ya yo sé Más o menos ¿Por dónde me voy? Le estoy diciendo Señor Con los dominicanos Nunca he tenido Problemas en Suiza Ni con los dominicanos Ni con los brasileños Ni con los latinos Pero hay otras Nacionalidades Que sí Son difíciles Sobre todo Quieren que lo graben Y al otro día El bobo O sea Al otro día Mira Yo no estaba Como bien peinado Borra eso Esa vaina Tú me entiendes Es un problema Señores Si yo estoy grabando Un video Tú Que me apoyas tanto Dime con tiempo No mira Raymond No me grabe O grábalo Y lo sube después O lo que sea Pero no No me dejes Grabar el video Y después al otro día Raymond Quítalo Complicando la edición Es difícil Es difícil Es problema Raymond Eh Escándalo Show Suiza Me imagino que Raymond Construcciones Que otro proyecto Tenemos ahora Para el 2023 Que dice Bad Bunny Que la vamos a empezar Bien cabrón Uff Eh Realmente Mira con lo de Escándalo Show Suiza Eh Programita de televisión Por ahí Una vaina Pero propio Mío Claro No sé Todavía no sé Yo creo que todavía Le falta un poquito De pago Al Escándalo Y este año Viene muchos conciertos Bueno Incluso Fuera de Suiza Festivales Eh O sea Por Europa Por ahí Fácilmente Nos topamos Por ahí Por Cojan un vuelo Por Venecia Exacto Por ahí Si ese es mi objetivo Yo quiero Ya salir un poquito De su Globalizar Exacto Yo tengo Yo tengo un amigo Que se llama DJ Polín Que es un DJ dominicano En Dubai Que estás harto Decirme Raymond dale pa Dubai Morenito El Si un grande El Que era Calvo Antes Yo no lo conozco Se llama DJ Polín Tú lo vas a buscar ahorita Vamos a buscar ahora DJ Polín Óyeme Ese tigre está acabando en Dubai Búscalo DJ Polín Y ese tipo me ha dicho Raymond va Pero es que es difícil Y yo decir Yo voy Yo no voy solo Tengo que llevarme los tigres Pero es difícil Es difícil Coger para Dubai Es difícil Ir a Dubai Con tres tigres Y un equipo de producción Y un equipo Y una vaina O sea Tú me entiendes Y es cosa que yo quiero lograr Pero eso voy con tiempo A la fiera Le voy a mandar un mensajito A la fiera Tiene que beberte dos o tres Cervezas a menos En los paris Para juntar esos cuartos Para juntar esos cuartos Para que se vayan para Dubai Para que la vaina se ponga bien Si no Hay muchos lugares Donde yo puedo grabar Donde yo no Lo que pasa es que yo no tengo el chance Porque como te dije Es mi hobby No es mi trabajo Y los chances Todavía no están Para ahí Pero yo Yo espero Que eso suceda pronto Que el señor sufla Exacto Es bueno Entonces cuando tengamos ya eso hecho Vamos a ver que sí Pero No le ponemos mucho límite Ahora mismo a la situación Le estamos dando para arriba Esperemos en el señor Que Nosotros podamos estar Al lado tuyo allá Cuando esté grabando DJ Pauling en Dubai ¿Qué te dice el señor Vox? Claro Si no Hay muchos DJs Que me están apoyando Muchos empresarios artísticos René Lio Pérez Lenny Son dominicanos Que están Llevando artistas Grandes a Suiza Lenny Rameyde No Lenny Lenny es de Vive lo Life Ustedes seguro no lo conocen Pero es un tipo Que está haciendo festival en Suiza Con Nicky Jan Con René Lio Pérez De Batra de Barbosa Pero dominicano también Son dominicanos puros Que están haciendo conciertos Inmenso allá Tú sabes Y eso mucha gente de aquí No lo sabe Pero los dominicanos Están metiendo manos allá Son por ejemplo El Alfa también fue Llenó un complejo ahí Como con Como con nueve mil personas Pasé en Suiza Y para llenar los dominicanos Realmente ¿Cómo entiendes? Es una cosa bien grande Exacto Y yo estoy muy bien con esa gente Me llevo bien Y trabajamos en conjunto Y le estamos dando bien El evento más grande Que tú has asistido allá En Suiza A trabajar No a gozar A trabajar O sea A trabajar no O sea A gozar porque Hacer lo mío Hacer lo mío Bueno son muchos Mira por ejemplo Maluma Fue este año para allá Y reventó un estadio Con 14 mil personas Y yo ahí lo grabé también Ese video Nicky Jan también Nicky Jan está acabando por ahí Yo no sé Buen número Tienen unos números grandísimos Kiema Ozuna El año pasado también Karol G Conciertos grandes Yo he estado prácticamente En todito Tú sabes Ahora este año Me hablan de unos Open Air Son unos Son unos festivales De tres días En una En un play Una emplanada Una emplanada Algo de fútbol Una vaina así Exacto Casita de campaña Todo el mundo maneja ahí Tres días de party Y una bañera pública Todo el mundo bañense ahí O sea Como ustedes le de su mano Exacto Eso es el plan Y yo creo que eso viene Bien fuerte Este año El desorden MZ3 El cable My Studio Oye lo que yo te digo Vamos a interactuar Un chín con eso Aquí En Dominicana Supongamos que nos presten ¿Cuál play Señor vos? De fútbol Aquí no hay El play de fútbol Que yo conozco Está ahí en la 6 de noviembre Nada más Ahí no cabe gente Ahí en San Gritova Eso está chiquito Sí Que es decente Sí Afuera y adentro Afuera y adentro Sí Nos fuimos tres días De party ahí Que nadie salga Sí Qué desorden La casa de campaña afuera Y el meneo adentro Cada tres horas Hay un artista diferente Y la puerta cerrada 70 mil baños 70 mil bañeras Música Y comida Y salve ese quien pueda Y alguien que venda muchos condones Adentro Y exacto Y que alquilen Yo no he visto todavía Un party así en Dominicano Aquí todavía no Pero ustedes conocen Tu Marolán por ejemplo En Bélgica Óyeme Pues es una cosa increíble Yo no he ido Pero yo Los videos me los he dado dos Sí Yo estaba viendo Estaba viendo algo de eso Antes de ayer Raro que no han hecho eso aquí 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 se están haciendo festivales Pero Son a escala más pequeña Por ejemplo Pasamaná Se ve mucho eso Ok En algunas playitas Que son semi privadas Se van un grupito Pero no son No son eventos multitudinarios No No tienen tanta gente Son goritos Y eso Eso de Electric Paradise Y eso Eso es un día nada más Eso es solamente un día Raro Pero yo creo que Eso funcionaría muy bien aquí Tanto Los locales Como los que vienen de vacaciones Pero por qué Tú crees Cuál es Espérate Porque ahora estamos Como en En parte contraria Porque tú entiendes Que funcionaría muy bien Pero papá No hay una vaina más chula Que tú Amaneces en una casa de campaña Y durar dos días Encendido Borracho Borracho Lo que tú quieras Y gozando Y comiendo Por un precio Vale tanto Con comida Y todo incluido O sea Yo entiendo Que eso sería Un festival Sazo Con todo eso De embucero Y música electrónica Para el que le guste Dos tarimas Y fuego Y cuánta gente Caben ahí En ese estadio Cuántas casetas de campaña Caben Aquí no hay cultura De eso Es donde yo voy La cultura La gente no está ready Para eso Porque es que Oye lo que yo te digo a ti No sé si allá en Suiza Pasa igual que aquí Pero Ya después que Por ejemplo El coro con el que yo me junto Alejandrito Tito David Ese coro Después que ya Llevamos los siete O los ocho Otra viejo Ya lo que estamos mirando Estamos mirando Es con quién es Este trago Como que dice Tito Este trago Me sabe a que eso No pelean más que yo El Ron hace eso El Ron hace eso Allá pasa igual en Suiza Allá pasa igual Pero para eso está la seguridad Y el que se pasa Va para afuera Y perdió su cuarto Los policías Aquí son un problema Pero estamos bien Bueno Eso después Vamos a planear ese festival Eso es que se puede planear Te vamos a incluir Y se puede hacer chiquito Para empezar Donde sea En el fútbol Y adelante Una cosa de alguna Doscientas Trescientas gente Claro Se hace un precio Y tú vas a mostrar Su campaña La realidad De los demboceros En Suiza Los demboceros Mira El dembou Ese nombre dembou Ha dado Ha dado película Allá Mucha agua Exacto En España Como que se llama El nombre De este dembocero Aquí él no suena mucho Paramba Quiero ser un marido Para yo ver ¿Cómo que tú Te dedicas Ese muchacho Ese ¿Ese no le digo En la casa? No Lírico también Está en ese coro Quiero ser tu marido No porque Lírico yo lo he visto Que está matando Por esa zona Ese muchacho Lírico Ese se llama Yo 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 Frangel Yo creo No 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 Ese muchacho Lírico Eso se llama Té de campana Exacto Esos tigres En España Están Acabando Y llenando Estadio Y eso aquí Nadie lo menciona Eso Eso no hay De donde lo menciona No tienen tiempo Para salir a los foques No Eso tira Están acabando Por allá Y eso tira Hasta se quedaron La nueva escuela En su tiempo Los tres muchachos Arrasaron en España Porque España Es un país demasiado grande Y esa gente Se mudaron por ahí Y se quedaron tocando Por ahí En Suiza Eso está Metiéndose más Ahora El Alfa Como te dije Está llenando Estadio por todos lados En Europa El Dembow suena El Dembow está Activo por ahí Pero en España Está arrasando No yo me fijé Ahora que tú Mencionas Lírico en la casa Que el Alfa Fue a un concierto En Europa No sé en qué parte fue Sí Y Lírico Lo recibió Como que él era El que estaba controlando En la zona Tú llegaste a mi casa Te digo Que esos tigres Se fueron hasta Se quedaron hasta por ahí Entonces Y creo que duró un tiempo Viviendo en España La insuperable también ¿Por qué tú crees? Porque hay ambiente Y ahí se toca fiesta El mismo El difunto Bonjibla Esos tigres vivían allá Y tocaban fiesta Y se quedaron para allá Lo mismo que Y si es como tú me dices Que la gente de lunes A viernes se conserva Y recarga buena energía Para el sábado Y el domingo Explotar a todas Yo me imagino Cómo se dan esos parios Te digo España es el final Suiza Suiza es más chiquito De la República Dominicana Suiza es un país chiquitico Y Pero Últimamente Está explotando Esa vaina Y hay muchos latinos Todos los días Llegando latinos allá Y Yo me imagino Que tú eres una sensación Cuando tú dices Que tú eres dominicano Más o menos Sí O sea Uno se siente bien Nosotros O sea Creo que Somos la mayor Somos más dominicanos Que otra cosa En Suiza En Suiza O sea De los latinos Hay muchos colombianos Hay muchos chilenos Bolivianos Ecuador Pero creo que los dominicanos Somos Somos la mayoría Y los bares Todo es dominicano En su mayoría Y nada contra los otros Pero soy Soy pana de todo el mundo Pero creo que Somos la mayoría Todo el gozo Se lo lleva A los dominicanos Señor Si usted tenía una pregunta Al final No Con eso de la música Que yo siento que en Europa Hay un delay Con relación a la música Que cuando ya aquí No está sonando La persona Allá Desplotando Pero a un nivel Yo no sé por qué es eso Yo no te lo puedo explicar Yo no sé por qué es eso Y fíjate Que ese Mira esa gente Que mencionan Que están Dado el diablo por ahí Pero como que se llama El muchacho ese Aquí están apagadísimos No Hace rato Y oye Y oye El tema con eso Es el primer mundo Bueno Si O sea Están ellos Después de Estados Unidos Y después quedan todos los otros Exacto Que como que no se entiende La vaina Como que pasa Independientemente de Independientemente de Le cae a República Dominicana Le cae Si 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 O sea Es lo que te digo Eso no se menciona Por eso suena mucho para allá Últimamente hay muchos empresarios Llevando al tita O sea En Suiza Tu vas a ver mensual Una fiesta dominicana Yo Antes de venir para acá En octubre En noviembre Por ahí Eso fue el insuperable Que Wasson Que Raulín Hay muchos empresarios Eric Music de Barcelona Esa gente están Frecuentemente Llevando al tita para allá Lo único que Eso a la gente Que no lo ve Y eso es lo que yo estoy tratando De agarrarle A dominicana Para tirárselo para acá A la gente Para que vean Que se está moviendo De aquel lado Sí porque oye Hay un mito Con eso de los artistas Cuando van fuera Que siempre los relajan Que no se les llenan los bodies Que es su ecotorra Que cobran barato Hay como un tema Con eso Siempre Bueno Antes Antes Estaba como media paloma La vaina Y sobre todo Con los urbanos Pero yo creo que Era falta Tanto del manager Que lo movía En Europa Como del promotor Que hacía la fiesta Allá Como que no se le daba El power De verdad A nivel de promoción Pero ahora mismo Hay unos promotores Que están metiendo manos Mira por ejemplo DJ Joey Estaba para allá Para Suiza Un DJ Poniendo música Haciendo lo que él sabe hacer Con DJ Con los dos que él anda Con Chico Candado Y esos tigres Y esos tigres Llenaron una discoteca Y la mesa era A 500 A 600 A 700 francos Un DJ Un DJ Poniendo música dominicana Tú me entiendes Y mira que yo creo Que DJ Joey Es venezolano No DJ Joey Del combo lo quince Bueno Pero hay un Joey Que es venezolano Realmente Y ahora en marzo Hay una fiesta De Omega DJ Yadoni Y Kiko Rodríguez Una vaina para llenar Ahí caben Como 10.000 Y eso te lo aseguro Yo que eso va lleno De dominicanos Segurito que tú también Vas a estar por ahí Claro que sí Una chulería Ah que tengo el teléfono En modo avión Pero óyeme Hay muchos eventos para allá Yo trataré de darlo El todo Para que aquí se informe La gente Y vean que es lo que Se está moviendo De aquel lado Nosotros realmente Encantados de apoyarte Y Y apoyarnos Mutuamente Esperamos que el señor Nos conceda Bendiciones a ambos De seguir intercambiando Conocimiento Y Nada Reimos Encantados de tenerte En las instalaciones De 0-2-2-Sangri Show Y Esperamos seguir gozando Yo de verdad Desde que lo vi Usted Ahora en el aguinaldo De la gente De De bárbaros De bárbaros Vi de una vez El potencial A nivel de aparato A nivel de De organización Digo yo Esto es de verdad No atracan Tú diciendo No 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 Tranquilo Los tigres Son palomos No Yo entiendo Que San Cristóbal Tiene ya Un Un grupo bueno De media Para Para que San Cristóbal Se dé grande En el mundo 0-2-Sangri Show Tú que eres San Cristóbal Tú que eres Dominicano Debe de apoyarlo No todo está en la capital Apoyemos el movimiento Y Nada señores Escándalo Joe Suiza Raymond por aquí Todos los tigres Me encantó esto Estos tigres Tienen un estudio Bien hecho Compartan este video Y Estamos activos Papá Ya tú sabes Señores 0-2-Sangri Show La plataforma Número uno Escándalo Joe Suiza En la casa Suscríbanse Dejenle like Comenten Recuerden que este espacio Llega a ustedes Gracias a ideas Gráficas Dejen para allá Venga tío Que ya está 0-2-Sangri Música Música Música